Si es que a veces me he empezado a grabar ya, ahora venga, entiendan. Lo dividimos en cuatro grupos de siete personas. Como veis, los campos van a estar desgritados. Vamos a utilizar la primera mitad de campo y la segunda. En ella hay dos cosas, una primera en la que hay que estar todo el rato de pie y la otra en la que hay que estar siempre sentado, siempre que estemos en esa zona. Entonces, hay un cazador que tiene que ir cantando walk, 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 walk y solo tenemos que estar y duermos uno. Es decir, yo por ejemplo salgo y tengo que ir corriendo sin que me envíe el cazador. ¿Qué pasa? Que si me envíe el cazador, paso a ser cazador. Y en eso consiste el juego. Tenéis que ponernos de acuerdo entre vosotros, o no, o el más listo. Oye, pero este es un juego muy estático, ¿no? Eso lo dices. No lo digo porque aquí no se mueve ninguno. No, sí, pero la secuencia está. Ya, pero y las flechas donde dice para dónde va cada uno. No lo sé, sobreentiende creo yo, ¿no? No, no, flechas con movimiento. Vale, vale. Flechas con movimiento. Y la otra cosa que iba a decir. Aquí igualmente poner lo que hay, que es un logo aquí y todo lo demás lo explicáis. Porque es que aquí da mucho espacio para... Cuidado con el fondo gris. Sobre... O sea, letra negra y fondo gris. Es para que alguien... Vamos a simular la bandera. De dónde procede el juego. Ya, ya. Igualmente lo del World Tally. Simular la bandera. No sé si era una buena idea. Pero vaya. Que lo de World Tally podéis haber puesto en otro lado. Y aquí el logo entero. Y está bien que pongáis esto. Los logos con la justificación. ¿Vale? Vale. Y... Ya está. De hecho es que lo de World Tally... Yo es que... Te he quedado... Para el siguiente sí especificar más tiempo. Sí. Y especificar bien los diferentes tiempos. Los diferentes tiempos. Ah, vale, vale, vale. ¿Vale? En este no hay problema, pero en los siguientes sí. Irene. Irene. Victoria. Victoria. Pues que has llegado tarde, ¿no? Ahora mismo. Era para quitarte la pantalla. Era. Pero no ha dicho... Que se ha dicho es que de en el de... la de quién. Hay que ponerlo. Este se llama. ¡Yo me voy a quedar aquí ya soltado por aquí! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.